Entre la cumbre de una cordillera Entre la cumbre de una cordillera Y en la soledad de sus extensiones En la soledad de sus extensiones En ese lugar es donde he nacido En ese lugar es donde he nacido A quien dedico mis inspiraciones A quien dedico mis inspiraciones Acariciado por el fuerte viento Acariciado por el fuerte viento También envuelto en blanca neblina También envuelto en blanca neblina Acobijado entre pajonales Acobijado entre pajonales Así yo paso mi humilde vida Así yo paso mi humilde vida Y esto va para un fantachualino de corazón Segundo Salazar Ventura En representaciones San Juan Dois pequeñitos cerros generosos Dois pequeñitos cerros generosos De tu alta cumbre recuerdos yo llevo De tu alta cumbre recuerdos yo llevo De donde describo toda la belleza De donde describo toda la belleza De mi Tantachuala, mi hermoso pueblo De mi Tantachuala, mi hermoso pueblo Día tras día vivo trabajando Día tras día vivo trabajando En agricultura y en ganadería En agricultura y en ganadería Porque es la labor que me da sustento Porque es la labor que me da sustento A quien añoro con mucha alegría A quien añoro con mucha alegría Tantachualina soy el serrano de corazón Por eso canto mi guay no sin ninguna distinción Si ahora me ves cantando no es porque soy trovador Tan solo son expresiones de un móvil de agricultor Como lo goza toda la familia Ventura Ruiz Humildes agricultores Y a bailar Marcial Ventura Y Maximila Ruiz Tantachualina soy el serrano de corazón Por eso canto mi guay no sin ninguna distinción Si ahora me ves cantando no es porque soy trovador Tan solo son expresiones de un móvil de agricultor Esa vueltecita, esa vueltecita por Cajamarca Gracias por ver el video